Muy buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, arrancando una nueva semana desde su Mundo TV, República Dominicana, para el Globo Terráqueo. Hablando la Verdad, un contenido diverso, pluralista, profesional, ético, a través de los canales 101, 1101 HD de Claro, canal 81 de Altiz Dominicana, canales 10 y 20 del Telecable Dominicano, canal 46 de Win Telecom, canal 647 de Fire TV Street, también a través de más de 70 sistemas de cable en todas las provincias de la República Dominicana. En el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano, en todas las plataformas digitales disponibles, sumundotv.com, para el mundo, también muy activas las redes sociales con el contenido de Hablando la Verdad y toda la programación de Sumundo TV. Además, los periodistas de Sumundo TV en las calles de la República Dominicana y nuestros análisis, trabajos inéditos en el periódico Primicias Impreso Digital y en las megas ediciones del periódico Primicias. Un fin de semana politizado hasta la coronilla, como diría el pueblo dominicano. Un Leónel Fernández desafiante, diciendo que en el país se pasa hambre y además mandando al presidente Luis Abinader y a los funcionarios del actual gobierno a que recojan sus maletas, porque según Fernández serán desalojados del Palacio Nacional el 16 de agosto próximo y forma parte del discurso político que genera la lucha por el poder. Mientras tanto, un Luis Abinader con una actividad política intensa en el fin de semana, allá en Barahona, recorriendo con los candidatos municipales del PRM en Asua, en Santiago de los Caballeros y además aceptando la candidatura presidencial por el partido que encabeza el doctor Guillermo Moreno, candidato a senador por el PRM en el Distrito Nacional, que motivaron a Abinader a decir que los que desfalcaron el país en el pasado no pasarán en las elecciones de este año. Mientras tanto, Abinader este fin de semana encabezó actividades políticas y realmente la parte administrativa que la estaba combinando no se produjo con las tantas actividades políticas por la cercanía de las elecciones de febrero próximo, que ya faltan 33 días para esas elecciones al momento en que estamos haciendo este programa. No hay dudas de que ese tema de movilización política de los partidos de Alianza Rescate-RD con Miguel Vargas Mardonado en Elías Piña, diciendo que Abinader no pasa del 40%, Abinader reiterando que la oposición no sobrepasa el 24%, Abel Martínez triunfalista hablando hasta de un 65%. Parece que las matemáticas de Abel Martínez le quitan los votos a la Fuerza del Pueblo, al PRM y a los otros partidos y solamente lo dejen en la casilla de la oposición frente al gobierno. Leónel Fernández encabezó una actividad política muy interesante, dentro de todas las actividades interesantes del fin de semana, lanzó la coalición Ganaremos con los partidos de oposición. Y ahí vemos a José Francisco Peña Guava con un micrófono en las manos, vemos a un Leónel Fernández saludando a quienes participaron en ese evento, vemos al lado del expresidente Leónel Fernández al presidente del Partido Demócrata Institucional Ismael Reyes Cruz, quien en ese acto resaltó las obras realizadas durante las pasadas gestiones del expresidentes del expresidente Fernández como muestra de voluntad política. Ahí vemos al expresidente de la Cámara de Diputados, que es el jefe de la campaña política del doctor Leónel Fernández, el licenciado Maldonado, expresidente de la Cámara de Diputados, y quien aspiró a senador por la provincia de Santo Domingo, cargo que termina en las manos de Cristina Lizardo como candidata. Ahí vemos también en esa actividad otras figuras y hay un párrafo ahí que revela el folclor de la política dominicana. Ahí vemos al licenciado Ismael Reyes Cruz en ese acto. Señor director, tiene sonido. Vamos a presentar lo que dice el presidente del PDI, Ismael Reyes Cruz, en el lanzamiento de la coalición Ganaremos con los partidos de oposición que respaldan la candidatura del expresidente Leónel Fernández en las elecciones de 2024. Regresar al Palacio Nacional para reorganizar la vida económica, política y social de la República Dominicana. Presidente Fernández, tengo un compañero en el PDI que maneja el tema de la comunicación. Y hace unos días que hice un tuit y él me llamó para hacerme una observación. Y le decía al compañero Nino que está aquí presente que este era un momento donde ni nosotros ni nadie y ahí tengo una coincidencia con el presidente Luis Abinader. Llegó un momento donde entre la clase política de la República Dominicana por diferencias del pasado en un momento determinado, sobre todo entre los que fuimos alumnos del doctor José Francisco Peña Gómez y algunos dirigentes y algunos dirigentes del viejo partido de la liberación dominicana repito por cualquier tipo de diferencia del pasado no puede haber una distancia ni una paralización de la obligación que tiene todo dominicano y dominicana de observar lo que está pasando hoy en esta nación donde la improvisación la ineptitud se han apoderado de la mansión de Gascue y donde hay decisiones que dañan permanentemente la vida del pueblo dominicano. cuando tomamos la autovía del este presidente Fernández y hacemos el tránsito por el corredor lo quiera usted o no aceptar ahí está la obra de sus gobiernos. Cuando transitamos en el sur y vamos de San Cristóbal a Baní o de Baní a Asua o de Asua vamos a San Juan o a las matas de Farfán o a Elías Piña o de San Juan o de San Juan de la Maguana hacemos un viaje a Barahona lo quiere el presidente Fernández o no ahí está su obra de gobierno. Cuando estamos en Santiago y vemos la hermosa circunvalación que nos permite transitar a Puerto Plata o al Cibao con facilidad señoras y señores ahí está la mano del presidente Fernández. hay en la capital de la República Dominicana si no se hubiese hecho ese metro presidente qué lío tuviéramos aquí y quién hizo el metro en la República Dominicana quién hizo el metro en la República Dominicana quién modernizó al Estado de la República Dominicana quién organizó la economía de la República Dominicana. Entonces esas son las premisas presidente que obligan a que todo partido político a que todo movimiento político tenga que venir a ganar a coincidir para hacer el cambio verdadero que necesita la República Dominicana. Es por eso que no comparezco aquí sólo para defender el voto 31 del PDI. Pueden votar por uno cualquiera de los partidos políticos aunque no quiero que se olviden de la boleta y ver el número 31 pero pueden votar por cualquier partido político porque lo que está en juego en este momento no son las siglas de un partido sino el destino democrático de la República Dominicana. en ese orden mis palabras sobran y quien tiene que venir a este podio a ocupar el espacio que la Providencia ha puesto en sus manos es el doctor Leonel Fernández para quien yo quiero antes de que su presentador oficial pase aquí para presentarlo que ustedes sentado como están le tributen un gran aplauso al próximo presidente de la República Dominicana doctor Leonel Fernández bien amigos ahí acabamos de presentar lo expresado en la presentación en el lanzamiento de la coalición ganaremos con más partidos de oposición que respaldan al expresidente Leonel Fernández no hay dudas de que el PDI el partido quisqueyano demócrata cristiano el bloque institucional socialdemócrata y otros sectores que apoyan al expresidente Leonel Fernández conforman una coalición eh alrededor de su candidatura que realmente eh lleva a la oposición también al paso de rescate RD y hay una lucha por el poder en el país que hay que analizar diariamente mientras lanzaron la coalición ganaremos con los partidos políticos de oposición que respaldan a Leonel Fernández Miguel Vargas Maldonado repetimos estuvo en Elías Piña pero Abinader se dedicó a este fin de semana a advertir que el cambio seguirá cuatro años más vemos ahí al presidente candidato Luis Abinader en una actividad política masiva estamos acostumbrados ahora en un año electoral a ver actividades masivas pero también nos damos cuenta de que Abinader el PRM y sus aliados no se duermen como tampoco se duerme Leonel Fernández como tampoco deja de hacer actividades Abel Martínez y en Santiago un ex diputado del PLD Víctor Suárez sorprendió este fin de semana respaldando la candidatura de Ulises Rodríguez como candidato alcalde de Santiago y realmente es un tanto político para el oficialismo recibir este tipo de respaldo de un diputado que representando al PLD tuvo una línea muy crítica y muy crítico Víctor Suárez pero en Santiago también hay vínculos con Julio César Valentín y este fin de semana pues se selló la alianza entre el partido de Guillermo Moreno y el PRM en un acto masivo celebrado en el pabellón de Bolivor aquí en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y donde Abinader advirtió que la impunidad tiene el camino cerrado aliándose a Guillermo Moreno quien precisamente llevó un expediente en contra del doctor Fernández que no pasó en la justicia dominicana y la actividad política se pone sumamente interesante en un momentito nosotros vamos a analizar luego de concluir con los temas que estoy abordando el tema de las elecciones municipales generales la junta central electoral hizo satisfactoriamente reconocida por los partidos políticos una prueba de su sistema de cómputo el discurso común ahora de alianza país y abinader hacia las elecciones de mayo la fuerza del pueblo también respaldando los candidatos municipales abel martínez por río san juan y yo le decía a mario lara antes de comenzar mario lara que nos está acompañando los lunes aquí en hablando la verdad yo le decía que la política le está quitando espacio a otros temas pero no podemos olvidar los otros temas como la investigación pendiente de la muerte de dos miembros de la armada en un hecho que ha sorprendido y que ha generado cuchumil versiones en las redes sociales y que es un hecho que es investigado por el ministerio público pero pendiente está también la muerte de dos ciudadanos en la isabelita la semana pasada la prensa en el fin de semana reportó el apresamiento de dos personas en agua por alegadamente estar siendo investigados por la muerte de dos personas allá en agua está pendiente también el accionar con quienes de manera violenta desde Haití rompieron la verja fronteriza en la vigía y hay una penetración masiva nocturna de 300 400 haitianos y siguen las agresiones a la república dominicana mientras el país decidió negociar con Haití en Estados Unidos y quizás aquí también pero se habló de Estados Unidos el tema de los manglares en Samaná el tema de los manglares hay que buscar la verdad de quienes dañaron los manglares allá en Samaná vamos a ver que le va a responder Luis Abinader a Lionel Fernández de que la gente está pasando hambres en el país otro tema la inauguración de 2.7 kilómetros de verja fronteriza y también un recluso en la vega que le quitó la vida a su pareja mientras lo visitaba que es un hecho que hay que condenar con energía en el país porque esta violencia está acabando con familias dominicanas está generando muchos problemas a los hijos que se quedan huérfanos en las ocasiones sin padre y sin madre vamos a ver qué medida va a tomar el pueblo dominicano con los crecientes virus que hay virus respiratorios hay una medida ahí que fija el tope de la vivienda de bajo costo a 5 millones de pesos el presidente de Guatemala electo tomó posesión el tema del colegio de abogados parece que llegará al tribunal constitucional luego de una sentencia del tribunal superior electoral que ordene el reconteo de los votos y la gran pregunta arrancando la semana juzgaría el tribunal constitucional al máximo tribunal superior electoral del país no habrá un choque de trenes entre esas dos instancias es un tema que usted debe darle seguimiento paso a paso una aclaración del papa luego de una rebelión de curas de perú dice el papa que es a las personas no al pecado que se está bendiciendo los sacerdotes de perú están dispuestos a no bendecir a quienes inicialmente dijo el papa que está aclarando que es a las personas que hay que bendecir señores el narcotráfico sigue moviéndose en república dominicana de diferentes modalidades y hay que darle la pela al narcotráfico al lavado de dinero el país rechaza los embarazos adolescentes y un trabajo muy importante del periódico diario libre revela que en ocasiones adolescentes embarazadas tienen relaciones con personas hasta de 34 y 35 años por encima de la edad que tienen las adolescentes el tema del cambio climático pero si se necesitarían 54 mil millones de dólares para mitigar los efectos en república dominicana imagínense cuántos presupuestos nacionales necesitamos para atender el cambio climático y la pela de lengua que le dio leonel fernández a las estadísticas yo lo dije aquí primero que todo el mundo no son turistas los cruceristas y dice leonel fernández que hay un arroz con mango ahí de viajero turistas y cruceristas así que le acaban de dar una pelita de lengua al ministro de turismo y ahí está diciendo leonel fernández que esas estadísticas supuestamente serían manipuladas el béisbol profesional muy activo muy interesante se habla de financiar a las microempresas en el país violencia entre estudiantes en Puerto Plata hay también otros temas las lluvias como que se han aplacado y la gente está pensando ya en los primeros 15 días después del inicio de este año está pensando en el día de la altagracia en el día de duarte en el carnaval de la vega y cómo distribuir los chelitos luego del viernes negro de tantos gastos en la navidad y ver cómo será este año que según Majin Díaz en un importante artículo publicado en un diario habla de que a pesar de las elecciones luego de las elecciones vendrá el tema de las reformas en el país reforma fiscal reforma eléctrica reforma de la seguridad social reforma laboral es decir que aquí hay un cóctel de temas y vamos a ver si quienes resulten electos en las elecciones asumirán esos temas bastante complicados abordados por The Economics y agencias internacionales importantes que tienen porcentajes en pronóstico de crecimiento de la economía muy diferentes mientras tanto el pueblo dominicano como comunicamos hace un momentito hace malabares para comprar arroz habichuelas carnes y para atender los requerimientos de las familias en nuestro país vamos al primer cambio venimos con Mario Lara Mario Lara le cogió con analizar hoy el tema de que los políticos los candidatos presidenciales no están mencionando casi las elecciones municipales y están abordando temas de las elecciones generales y los temas de la gobernabilidad en el país adelante señor director bien amigos y amigas el segundo bloque de hablando la verdad yo amanecí hoy como que no quiero solamente hablar de actividad política y Mario yo lo anuncié hace un momentito que quiero analizar inicialmente Mario Lara Valdés el tema de como él ve la campaña electoral desde el punto de vista de los aspirantes presidenciales Mario para que más adelante le demos un paseíto al Cibao y a otros puntos mira gracias por la sintonía aquí en su mundo a nivel nacional e internacional pero sobre todo con el compromiso de hablar la verdad ahí te vi en las redes sociales abordando los temas que tratamos el lunes pasado claro que sí pero como estoy de frente al director de primicia voy a dar una primicia adelante adelante que yo sé que me la van a publicar en primicia que es ya queda publicado aquí en hablando la verdad claro adelante voto crítico y participativo en las elecciones municipales de 2024 votantes deben ser más críticos con candidatos alcalde y regidores explica eso porque lo explica significa para ti la criticidad que el voto no sea un voto emocional el voto es emocional pero también tiene que tener racionalidad eso es lo que te digo o sea que no sea emocional el voto entonces usted tiene derecho a fraccionar a votar por el candidato a regidor que usted desee pero también que lo convenga que lo convenza usted me tiene que convencer no solamente con dádivas o con ayuda o con ser solidario con salami con papeletica de 500 pesos no, súbele un poquito más jejeje sino con propuestas con cercanía con credibilidad con autenticidad ¿por qué digo esto? porque no solamente es el puesto las elecciones municipales son importantes Alex y estamos viendo como esta es la primera elecciones municipales desabrida no tienen ese si tú quieres en inglés engagement si tú quieres en inglés como sabor no lo tienen pero mira hay que evitar a pesar de esa falta de sabor que tú le atribuye a las elecciones municipales hay que evitar un sabotaje electoral similar a lo que ocurrió en las elecciones del 2020 porque el país no resiste gastar más dinero el país no resiste más escándalo aquí en este país nosotros estamos hablando de cosas racionales pero hay otros que viven hablando en las redes sociales como si el país estuviera en guerra qué sé yo mira es muy difícil hablar de que el repudio americano esté en guerra porque somos un país que nada es nada tú hiciste un recorrido al principio antes de entrar en este diálogo tuyo y mío muy interesante ¿por qué? porque hablamos de economía hablamos de temas que inquietan a la población como un reo que mata a su pareja en una cárcel una visita prácticamente conyugal o de saludo entonces ahí hay una debilidad tanto del recinto como de quien traza las políticas pero eso es un reo ahí yo lancé un párrafo y hace un video pidiendo garantía a su vida después que la mata oye oye eso pero ahí en ese resumen que tú mencionas yo cité un caso para que veamos las dos caras de cómo andamos fuera de campaña municipal y general con esos enfrentamientos de estudiantes en puerto plata que han motivado la intervención de las autoridades porque no podemos convertir los centros donde debemos formar a los niños en campos de batalla en enfrentamientos violentos lo que pasa Alex que yo nunca me voy a echarle la culpa al ciudadano para eso tenemos organismos reguladores en cada área y hay una policía escolar y para eso tenemos no porque antes de la policía escolar tiene que tiene que funcionar el organismo regulador que es a nivel de educación si no funcionan los organismos reguladores tú no le puedes pedir a un organismo represivo que asuma el lugar del organismo regulador que tiene que ser con políticas públicas si la juventud no tiene doliente si la mujer no tiene doliente si la sociedad no tiene doliente a nivel de lo que son políticas públicas a nivel de implementación entonces estamos mal Alex pero en un país Mario donde niños sin rumbo sin el apoyo de su familia lo que pasó en Ágora salen en las calles exacto lo voy a mencionar niños de calle niños de calle tirándole piedra maltratando a los ciudadanos a la gente que van en carro tirándole atracando y entonces donde está el ministerio de la juventud para hablarte claro andamos mal entonces quieren que el organismo represivo porque la policía es un organismo represivo vamos a hablar en primer lugar entonces hay que colocar las cosas en su justo lugar donde están las alcaldías que son las que son la dueña del territorio en todo lo que pasa en un territorio tiene que estar la alcaldía exacto y en las provincias tiene que estar la gobernación como era antes mira lo siguiente estamos hablando del caso de agora estamos hablando de la violencia de los estudiantes de puerto plata estamos hablando del recluso de la vega pero yo quiero aquí recordar también que un tema que abordamos el tema de la alarma que hay con los embarazos de adolescentes en el país no podemos convertir las niñas las adolescentes en esposas de gente de 60 50 que tienen redes para darle mente a esas niñas que salen de las escuelas embarazadas mira Alex para ser justo hay un antes y un después pues antes se podía incluso una persona adulta con una menor de edad no estamos hablando de niñas pero está prohibido el matrimonio infantil pero a eso es que voy a eso es que voy hay un antes y un después a nivel de marco legal sí hay un abogado por ahí hablando de que que en el caso del pelotero que se que se consuma que se señor pero ese pelo tenía tiene una novia y estaba buscando una menor entonces usted como abogado no puede estar promoviendo de que se casen pero hay un pero hay un representante del ministerio público está publicado en primicias.net de puerto plata un artículo donde dice el matrimonio infantil está prohibido en república dominicana cualquier cosa que digan adicionar es una pendejada tú sabes lo que tú acabas de decir a la dominicana tú sabes lo que tú acabas de decir cuando tú dices cualquier cosa o sea que está cerrado está cerrado no hay alternativa y tú hablas de un marco legal antes y después claro y el marco legal es que está prohibido en este país el matrimonio de menores y hay que decir que este programa favorece que todo el que embarace adolescente que hagan una cárcel y lo junten todo en un espacio del tamaño sea quien sea de Juan Pablo Duarte del centro Juan Pablo Duarte porque tenemos que poner el orden en este país Mario pero ahí es donde voy a quien le corresponde poner el orden no es solamente a los padres porque para eso usted elige autoridades a los fiscales que tienen que funcionar a las alcaldías ¿tú me entiendes? el ministerio de la juventud Conani todos los organismos creados Conani lamentablemente dijo que su alcance legal no le permite accionar y entonces entonces le faltan patas a Conani yo me voy con dos lágrimas a la fundadora de Conani que fue doña René Clande Guzmán que debe de estar llorando pero también me voy quiero recordarla un momentito pero también me voy con dos lágrimas a doña C la mera de Jorge que tuvo que hizo la reforma carcelaria memoria histórica yo quiero que el señor director busque ahí una imagen de doña René Clande Guzmán la esposa del presidente histórico de las libertades públicas del retorno al fortalecimiento democrático en 1978 y una fotografía una imagen de doña Cela mera de Jorge Blanco dos damas que realmente manifestaron su decisión de aportarle a la sociedad la primera trabajando a favor de los niños y miren como es la cosa yo quiero aquí recordar algo Mario una empresa productora de lácteos para alimentar los niños que impulsó doña René Clande de Guzmán en Villaduarte terminó en mano del sector privado y no quiero abordar más eso pero eso es para que ustedes vean que la República Dominicana se gobierna al revés Trujillo vino y comenzó a fundar empresas con el carácter del sello personal el país a raíz de la muerte de Trujillo recibe muchísimas empresas y ya el Estado no tiene nada las tierras del CEA la han vendido por metro y el país importando azúcar el año pasado mi querido Mario la foto de doña Asela Mera y de René Clande Viuda Guzmán me gustaría si es posible para ver antes del programa que el pueblo dominicano las recuerde por sus grandes aportes sus iniciativas hay que resaltar señores a la gente que se ha fajado por el país Mario pero sobre todo tener memoria histórica una institución como Conani tiene que saber de quien fue la iniciativa de esa creación de doña René por eso que digo y en un gobierno de doña René para ponerte claro no puede salir con un comunicado ahí tenemos sonriente a doña René Clande como debe de ser recordada Guzmán que se encuentre en un lugar privilegiado en el mundo terrenal y realmente les reconocemos sus aportes a favor de la niñez dominicana con la fundación de Conani un organismo que escuchando lo que dice Mario de lo que dijeron sobre el marco legal necesita que esos legisladores que se despiden o los que vengan se fajen a trabajar para fortalecer organismos no solamente como Conani Mario pero óyeme es que necesitamos voluntad real y ahí vuelvo tú te vas fuera del país y ves como las alcaldías de esos de esas ciudades tienen voluntad de acciones y cambian y cambian totalmente la realidad a nivel de desarrollo económico y social pero eso se llama con voluntad aquí estamos hoy y te lo digo de frente aquí estamos ante las elecciones municipales más insípida en sentido general no hay un programa de gobierno en ningún sitio puede haberlo pero ni siquiera lo saben comunicar pero además de eso tú ves que las elecciones congresuales a nivel senatorial y las elecciones presidenciales se han desbordado aquí no se habla de elecciones municipales ni nadie sabe los candidatos prácticamente tú crees que eso es una invitación a que la unifiquen las elecciones para evitar un gasto al país no solamente mira solamente en boletas comenzaron a imprimir 17 millones de boletas no yo lo que creo Ale Jiménez que es un punto a reflexionar a buscar mayor calidad a elevar y a decir a los candidatos que tienen que lograr una credibilidad Mario pero sin boletas no se puede votar Mario bueno una más habla del debate de los candidatos estamos hablando de la parte logística de la responsabilidad de la junta central bueno la junta hace su trabajo y los partidos políticos tienen que hacer su trabajo paralelo pero han ido bajando a nivel de calidad los partidos políticos tú conoces el programa de gobierno nuevo de la alcaldesa actual y de Domingo Contreras y quiénes son los candidatos de los demás partidos bueno está Franiel Franiel Genao ese es de opción democrática también está en Santiago Víctor Fadur y Ulises pero no ah pero en Azoa está el expresidente de FEDOMU no me recuerdo el nombre que se renunció del PLD y es el candidato del PLM pero donde yo voy es que óyeme están desabridas le falta sal le falta sazón le falta sazón a estas elecciones municipales ah bueno el candidato de aquel lado de aquel lado de Santo Domingo este Julio Romero y Luis Alberto Luis Alberto y Dio Astacio y Dio Astacio y de Santo Domingo Oeste Aquilino Serrata y Francisco Peña tú sabes que me preguntaron a mí anoche en una actividad que qué pasaría con Chencha el lugar sonero que construyó la gestión de Manuel Jiménez y yo le respondí porque me dijeron y si Dio Astacio gana las elecciones dejaría Chencha y yo le dije si Dio Astacio se pone a fuñir la paciencia con Chencha los soneros van y le piden la renuncia en un piquete allá si ganara las elecciones porque ya en este país el pueblo comenzó y sabe protestar frente al palacio frente a los ayuntamientos huelga de hambre frente al congreso esto no es cuestión de religiosidad esto es cuestión de continuidad de estado Mario Lara mira esto es cuestión Alex Jiménez de voluntad de credibilidad pero sobre todo de lograr tener una visión integral de la sociedad y de responsabilidad lo cual lo cual le hace falta a muchos candidatos y a muchos funcionarios de cualquier partido mira se me olvidó decir hoy que Hipólito Mejía ha estado fajado con los candidatos municipales en el noroeste del país ya hablamos de lo que hizo Leonel lo que hizo Abinader lo que hizo Abel Martínez en Río San Juan hablamos de Miguel Vargas Maldonado que estuvo en Elías Piña ya vimos las palabras en el acto del lanzamiento de la coalición por el doctor Fernández vimos lo expresado por el presidente del PDI Ismael Reyes Cruz una cobertura profesional completa y ahora Mario dándole un sazoncito mocano a la actividad política y al colorido de la selección pero déjame introducir mira así como tú hiciste un recorrido a nivel de todo lo que hicieron las cabezas políticas de cada partido también yo hice mi recorrido pero a nivel gremial tú estabas en Jarabacoa estuve en Jarabacoa ¿qué tuviste en Jarabacoa? oye en Jarabacoa están ampliando ampliando las carreteras están ampliando en diferentes puntos pero la gente está en ecoturismo o política en Jarabacoa en las dos cosas pero en Jarabacoa estuvimos en la filial en la juramentación de la filial del sindicato de trabajadores de la prensa en el cual yo soy directivo y en los bomberos fue la actividad pero Jarabacoa está oye un destino turístico interesantísimo bello bello interesantísimo pero también está en política ahí me encontré con Adolfo Pérez que estuvo en un recorrido siempre muy simpático ese es el que está en promesas sí, sí, sí pero también y esos funcionarios no necesitan una licencia para meterse en actividad política porque son funcionarios del gobierno bueno parece que lo hacen en los fines de semana y van en los vehículos de ellos no en el caso de Adolfo no necesita Adolfo es muy íntegro sí, sí es una gente muy académico cercano pero yo vuelvo a preguntarte pero los políticos que son funcionarios van en su vehículo algunos sí o van en los vehículos de los cargos algunos sí no le importa nada pero en este caso no en el caso de Adolfo para ser sincero hubo un lío ahí con unos vehículos que salieron ahí de un recinto militar del sur sustituyeron los comandantes y el presidente Abinader que es un hombre cuidadoso debe ordenar usted presidente Abinader que nadie utilice un vehículo oficial en ninguna actividad política para respetar a la población dominicana y muy bien esa respuesta rápida pero déjame decirte una cosa anduvimos en lo que es Jarabacoa y después fuimos a dar un pésame a la cumbre a la cumbre de Moca en San Víctor después de San Víctor qué belleza después de San Víctor subiste a la cumbre y en una curvita vivía la mamá de Aurelio Enríquez presidente del Colegio Dominicano de Periodistas que su madre falleció este fin de semana en nuestro sentido pésame me asumí y le di el pésame de parte tuya porque sabía que yo venía para acá perfecto y fíjate algo ahí me recordé del recorrido que hace el periódico Primicia a nivel de lo que es la moca la galletica la galletica con el tupirito arriba los refrescos imperios pero mira los recorridos forman parte del discurso ahí yo vi en la transmisión que hicimos al presidente del PDI haciendo un recorrido por Elías Piña por las provincias señores es emocionante el tema de las provincias y hay que ir a moca a las galletitas con suspiro hay que ir Villatrina es bellísimo Villatrina con su café claro hay una marca de café de Villatrina café mocano porque aquí la gente nada más habla de lo mismo nada más habla tú sabías que moca tiene costa o en Gaspar Hernández pero no se promueve como una ciudad que tiene playa moca o sea una provincia que tiene playa Spallat la provincia Spallat porque es una debilidad es una debilidad comunicacional claro deberían porque para muchos la provincia Spallat es agrícola y ya ahora tú sabes no tiene playa sin embargo tiene playa tú sabes cuál es la expresión que más me gusta a mí de la provincia Spallat cuna de héroes sepulturera de tiranos y hay que ir a los museos de la provincia de Spallat el general Aquile Álvarez el general el coronel José Contreras un héroe de este país pero además un pueblo como moca que fue el único lugar donde Balaguer tuvo miedo cuando se rumoró que en una actividad que encabezaba Balaguer los mocanos le iban a poner una bomba en los 12 años apresaron a muchísimos jóvenes moca sepulturero de tirano allá le quitaron la vida a Lilis y es una tierra de presidente moca claro cuáles o Horacio Vázquez el esposo de la vegana Trina de Moya la autora del himno de las madres en República Dominicana Héctor García Godoy es porque en ese tiempo moca y la vega tenían un vínculo pero los mocanos dicen que García Godoy es mocano los veganos dicen que es vegano lo importante que de la región es una figura sibaeña que se suma a los presidentes de la República Juan Bos Balaguer Hipólito Mejía Salvador Jorge Blanco Augusto Lora como vicepresidente y esa catedral de moca que hermosa es nuestra señora del rosario pero también así como las elecciones municipales están desabridas están desabridas óyeme que sazón más bueno tiene el mofongo de moca hay un sazón en San Víctor de moca y hay un chiste muy bueno Mario de un mocano el mocano es contundente con lo que dice o sea le gusta el énfasis me dio por buen cajón hoy tú sabes lo que dijo un mocano un día me dijo vale Jiménez te estoy llamando por teléfono para decirte algo y le digo dímelo dice dos cosas te quiero decir no hay mejores desabolladores de vehículos que los mocanos y la otra cosa que me dijo según ese mocano Villamella tiene décadas diciendo que tiene el mejor chicharrón pero el mejor chicharrón es el de San Víctor de Moca por la ruta donde tú pasaste claro que sí y después los mocanos asumieron entonces el mofongo y se inventaron una nueva fórmula con el mofongo le ponen un queso cheddar arriba y después entonces un helado artesanal de postre es decir que el país es interesante al margen de este activismo político que tenemos mira y para para allá es que voy los candidatos tienen que ser creativos llevar propuestas que se le acerque a la gente y que cree desarrollo económico y social tú no me puedes hablar a mí de que de algo es del problema de la problemática en sí y de la solución tú quieres que te dé un párrafo exclusivo como ahorita sacaste tú y que te tengo un dato aquí inédito el maestro Leonel Fernández Reina cuya materia sociología y la comunicación nos las impartió a un grupo de profesionales de mi generación cuando el doctor Fernández llegó a las aulas de la UAS que se graduó de abogado el doctor Fernández decía que había que buscarle a nivel sociológico no las ocho patas al gato sino las veinte patas al gato yo vi estudiándolo estudiando el alumno estudiando al maestro que hace cuatro o cinco años el maestro fue allá a Guayacanes y se comió un un yaniqueque a mi me extraña que por ejemplo el doctor Fernández que estuvo en Monteplata no se comiera en Monteplata el dulcito el dulcito monteplateño el cerdo al bucán tu sabes como es el cerdo al bucán parten el cerdo en dos y lo asan acostado ese es el tema favorito de Charlie Noel Mariotti Tapia el secretario general del PNB y ese cerdo relleno también de moro pero además si exacto chilindrón se llama pero en Monteplata hay unas cativías que la elabora una de quienes las elabora es la madre de mi gran amiga Maribel Contreras y Carminia y ahí en la ruta del aeropuerto de Higüero hacia Monteplata hay como 10 fábricas de dulces típicos nunca he visto al doctor Fernández ni a Binader ni a el que se lo ha ido a comer es Hipólito Mejía porque es un tigre de la política dominicana y porque no crean un recorrido y lo promueven claro si hablan tanto de turismo y de millones de turistas y de que se yo que porque ese ese es el valor y estas son las funciones que tienen que asumir los los alcaldes que son los dueños del territorio pero también los funcionarios públicos en este caso turismo tú sabes lo que lo que hiciera yo con lo que estamos hablando por ejemplo asumiendo algo que tú ahorita mencionaste de Gaspar Hernández si yo fuera el doctor y no el Fernández yo mandara en un recorrido a tener dos o tres trajes de baño y voy me doy un baño con el pueblo en la playa de Gaspar Hernández y se le y se quita el saco y a Binader a Binader que vaya a beber el Mavicacheo en Asua y a Bel Martínez que es de allá de la línea noroeste cerca de donde él nació que vaya al cruce de los quemados entre Monción Mao y Santiago Rodríguez a comerse el pedazo de arepa que él se comía cuando era niño y el Cazabe también el Cazabe de la ruta del Cazabe entre el cruce de los quemados y Monción o que vaya Palmarejo Santiago Rodríguez a comerse un Cazabe relleno de maní tostado para darle un sentido diferente a la política para ponerle sabor claro o comerse un pescado con batata y tostones o ir a Villa Mella y coger un pedazo de Cazabe con el chicharrón de Villa Mella porque nuestros políticos son muy encajonados están encajonados y muy desabrios algunas veces necesitan esa chispa pero hace rato claro bueno Mario terminamos vamos a agradecer la audiencia de nuestros televidentes un programa bastante diversificado como siempre profesional ético hablando la verdad Sumundo TV Sumundo TV